Fueron consumidas por un voraz incendio, un colmado y varias pensiones habitadas por extranjeros haitianos la mañana de hoy en la calle Máximo Cabral, esquina Félix Bonilla de este municipio de Maho, en la provincia de Valverde. Unas cuatro unidades del cuerpo de bomberos se presentaron al lugar, logrando sofocar dicho incendio. ¿Cómo se habló antes de con Maho? Pero nosotros vivimos afuera. Como tú sabes, demanda el agua. Después de quemar nadie lo puede salir. A mi pasaporte, a mi pasaporte, el guinello, muchos bailes se le pedí. Mucho cosas. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué cantidad, qué cantidad es? El guinello, el guinello. Pero, mi compañero, ¿cómo se me importa? 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 ¿Cómo se me importa, papá? El guinello. 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 ¿No se sabe todavía cómo fue el fuego? No. ¿Tú te resultaría? Porque siempre se quedan con personas haitianos. Es que ellos son muy... No hay ni decir lo que son. La mayoría de personas saben lo que ellos son. Ok. Da pena, pobre, pero... Se perdieron todas sus cosas. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!